¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a seguir el recorrido porque ya vimos productos de limpieza, de aseo personal, de limpieza para la casa, pero ¿sabes lo que nos falta? Los abarrotes. Y nos cambiamos de barrio. Dentro de la misma comuna de Santiago estamos en el barrio Franklin. Nos comentaron que estaba lleno de productos, al por mayor también, para comprar alimentos para el hogar, los abarrotes, el arroz, los tallarines, que son esenciales en la casa de todos los chilenos. Miren lo que nos encontramos. Un local gigante, lleno de abarrotes enlatados. Este local se llama Santa Rosa de Lima y queda entre San Diego y Arturo Prat. Así que vamos a ver qué productos tienen. Tengo tenido que tiene hasta mangas de arroz gigantes. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted? Bien. ¿Tu nombre? Geraldine. Queremos saber qué es lo que venden ustedes. ¿Hace cuánto tiempo que están en este local? Ya aproximadamente tenemos tres años aquí. Nosotros vendemos productos por mayor y también a por menor. Ya. Pero yo me imagino que hoy en día con el alza los precios conviene más al por mayor, ¿no? Exactamente. Lo que estamos viendo. Sí, exactamente. Oye, Geraldine, ¿y podemos entrar? Claro, sí, adelante. Vamos, vamos. El 80% de los productos de la canasta familiar básica subieron de precio y bastante. Entre ellos, el arroz. Tírame el ofertazo, por favor, Geraldine, hacia la cámara. Uno de los más baratos. ¿Cuál es? El arroz más barato vale 8.004 la manga de 10 kilos. 8.004 la manga de 10 kilos. Vienen 10 bolsas. 10 bolsas, sí, exactamente. Precio por unidad es 900 pesos el kilo. Ah, ya, pero igual bueno. Sí, es económico. Es uno de los más baratos. El azúcar. El azúcar también otro afectado. ¿A cuánto tenemos las 10 bolsas? Sí, las 10 bolsas. El más económico sale 7.500. 7.50 cada una. 7.50 cada una. Nuestra amiga Geraldine, rápida para las matemáticas también. Acá tenemos los fideos, también importante. ¿A cuánto tenemos los fideos más económicos? Los económicos a 4.50. ¿Y a cuántos vienen? Vienen 20. Ah, 20. Sale 400 pesos cada uno si llega por manga. Precio 4.50, sí, por unidad. A partir de 20 es la oferta. ¿4.50 es? Individual. ¿Individual? Exactamente. Oye, pero igual está barato. Sí, está económico. Es más barato que el súper. Ya, el aceite es lo que más subió. ¿Cuánto ha subido más usted? Igual han tenido que subir el aceite, ¿no? El aceite antiguamente, hace como 6 meses, estaba el más barato, hace como un año. Desde que comience todo esto. 8.90 el más barato. Nosotros lo hemos tenido, 8.90. ¿Y ahora? Y ahora vale 1.890 el más económico. Ya con la Geraldine nos vamos a despedir. Muchas gracias por habernos recibido en este local de abarrotes. Tuve una ruta súper buena para mostrarle a la gente los mejores precios. No solo de abarrotes, sino que artículos de aseo, de limpieza, personal, de todo. Quiero que nos despidamos juntas diciendo buenos días a todos. ¡Buenos días a todos!